por algo. ¿Cómo? Me estás odiando. Es que todo el mundo decía que me ibas a tirar bandera negra. ¿Qué bandera negra para ti? No sé, o sea, por cómo llegué, pero ahí yo he respetado a tu marido por si acaso. O sea, o sea, me respetó porque él se dejó respetar. No, no, no. ¿Cuál es el miedo? Entonces, no, vamos a quedar aquí un ratito. Hasta más allá. Si su estrategia es llegar y hacer lo que está haciendo, que es lo que hiciste, bien, o sea, lo estás haciendo muy bien, si esa era tu estrategia y así querías... No, solo fue el primer día. O sea, el primero, segundo y tercero. Lo que nosotros vimos, sí, fue así, ¿no? Fue el primero, el segundo y el tercer día. Ya lo dividieron en tres días. Claro, no sé. Sí, porque solo fue un día. Claro, no tengo idea. Por eso dije yo, o sea, si ella quiere darse a conocer, si ella quiere como que se vea eso que está haciendo, bien, lo está haciendo bien. Y a mí no me interesa, yo siempre dije, a mí no me interesa lo que las demás hagan, sino que lo que él haga. Todas pueden decirle mil cosas, veamos cómo reacciona él. Y yo.